Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Europa. Se producen 1.800.000 muertes al cabo de un año y de ellas un 55% suceden en mujeres. Concretamente en España, el 30% de las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares. Hay que tener en cuenta que existe un aumento del número de pacientes que supera un episodio agudo gracias a los avances diagnósticos y a las técnicas intervencionistas. Lo que unido al aumento en la esperanza de vida en general supone cada vez una mayor demanda y un número de pacientes con enfermedades cardiovasculares a los que se les debe prestar una asistencia y por ello se han desarrollado los distintos programas de rehabilitación cardiovascular. Los programas de rehabilitación cardiovascular han demostrado con un nivel de evidencia 1A una disminución en la morbid mortalidad, un aumento en la calidad de vida y una disminución de los costes sanitarios. El objetivo epidemiológico es la prevención, evitar la progresión de la enfermedad, evitar la progresión de la arteriosclerosis, evitar eventos cardiovasculares y concienciarles en una vida cardiosaludable. Todo esto gracias a un conjunto de medidas y un trabajo multidisciplinario con ejercicio físico, actuaciones psicológicas, en control dietético, control de factores de riesgo como el tabaco, tensión, glucemia. Por desgracia, tan solo se rehabilita un 10% de los candidatos. Es una prestación que no lo tienen todos los centros sanitarios. El estudio EURECA de la Sociedad Española de Cardiología habla de 115 unidades en España y existiendo comunidades que incluso no tienen este tipo de prestación. La rehabilitación cardíaca incluye un conjunto de medidas multidisciplinarias dirigidas a mejorar la actitud física del cardiopata con ejercicio físico aeróbico, de fuerza y de resistencia, controlar los distintos factores de riesgo cardiovascular, realizar asimismo un control y educación dietéticos, ajustar el tratamiento farmacológico, normalizar la situación psicológica del paciente con las llamadas actuaciones psicológicas, abordar la disfunción eréctil de estos pacientes, elevar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad, tanto con un programa educativo como que consiga una participación activa de los pacientes y colaborar en la reinserción sociolaboral. Una vez superada la primera fase o fase hospitalaria y una vez estabilizado el paciente, debemos de conocer los factores de riesgo individual de cada paciente y los factores derivados del entrenamiento físico. Para ello, tendremos que estratificar el riesgo con una prueba de esfuerzo y otras pruebas complementarias. La fase 2 o fase de convalescencia es donde se reciben las principales intervenciones sobre los pacientes. Suelen iniciarse a las 2-3 semanas del alta tras episodios agudos coronarios o tras 4-6 semanas de la intervención quirúrgica. Según la certificación de riesgo del ejercicio, se podrá realizar de forma ambulante, los de bajo riesgo, o de forma hospitalaria, los de moderado y alto riesgo. Durante un periodo de dos o tres meses, acudirá la diario para realizar los diferentes programas que ofrece la unidad. Programas de marcha domiciliaria, programas psicológicos, programas educativos, dietéticos, de antitabaco, de difunción sexual, de ejercicio físico, de resistencia, de fuerza. Los objetivos son promover el reentreno cardiovascular, mejorar la función endotelial, realizar cambios en la composición de masa corporal, ganar flexibilización y fuerza y mejorar la economía del movimiento. Y, por supuesto, teniendo en cuenta consideraciones como la edad, condiciones médicas, riesgos cardiovasculares, capacidad funcional o bajo fitness, medicamentos, motivaciones, preferencias, metas, patologías subyacentes como prótesis, de recuadera, de rodilla. Bueno, Rafa, pues nada, ya has finalizado exitosamente la segunda fase del programa de rehabilitación cardiovascular, ya te han dado de alta en el hospital. Entonces, ahora, para consolidar el éxito del programa, es importante que sigas las distintas recomendaciones que te han dado allí, tanto de fármacos como de psicológicas, como dietéticas y muy importante programas de actividad física. Entramos ahora en la fase 3 de mantenimiento, que va a durar toda la vida, y en la que tienes que consolidar y mantener todo lo que has aprendido hasta entonces. Entonces, es muy importante eso, que controlemos tu tensión, tu diabetes, tu factor de cardiovascular, pero eso no solo es lo más importante, también es importante que sigas sin fumar, que hagas tu actividad física, que cumplimentes todas las cosas que te han ido comentando y que psicológicamente te encuentres lo mejor posible. Entonces, pues, el centro de salud es importante para coordinar toda esa actividad asistencial que han dado en el hospital, el servicio de rehabilitación, tenemos que estar coordinados con ello, para consolidar y mantener todo lo aprendido hasta entonces por parte de los pacientes, para conseguir evitar que haya recaídas en un futuro. ¡Gracias!